Bienvenidos a un nuevo video de Max ASMR Casi tiró una botella, un vaso En esta ocasión estamos nuevamente en su médico de confianza Han vuelto los gameplays a este canal De hecho, casi nunca subí gameplays a este canal Pero, Julián dice que esto debería ser de maravilla Vamos a ver, ¿qué pasó? Un burrito de quejas corto y repito Hoy no empiece con los no sé qué Bienvenidos al canal nuevamente En esta ocasión, como ya les comenté y lo prometido de duda Volvemos al canal, no al canal, sino a subir juegos a este canal Porque el canal de gameplays no lo voy a usar más Porque me da flojera Y bueno, les comento que tenemos que hacer acá Vos sos el paciente En este caso, mi queridísimo Pauciño Sí, el pelado ¿Qué pasó? Tiene los dos brazos rotos, entonces hay que acomodarle los brazos Y mientras tanto, mientras voy haciendo la operación y demás Que necesito los brazos que están allá Y voy a necesitar jeringas que están de este lado Una se usa para que no dé sangre y la otra para ponerle más sangre Ok El problema es que las puertas están cerradas Bien, ok Y necesito pasar para allá ¿Será que ese botón de ahí Me servirá para abrir las puertas? ¿Puedo entrar? No Ole Bueno, vamos a probar la manera de Apretar ese botón Che, esa flecha es media sospechosa Y si tiramos algo para que caiga ahí Bueno Mientras tanto A ver esta pelotita Mientras yo voy jugando Le voy comentando que Justamente tenía pensado Toma Viene ahí Perfecto Ok Brazo derecho Ah, tengo que poner el otro brazo Le voy comentando que Justamente decidí No subir más videos al otro canal Pero porque es un montón tener dos canales Chicos Entiéndanme Es una banda A ver Estoy pensando algo Esperen Disculpativamente un pinchacito Si puede ser por acá Por el Por el cuello Toma Chupa todo eso Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa A ver ¿Cuántos tenés de De esto? Ahí va Esto es para que No dé sangre cuando Cuando le saque el brazo Le voy a meter otro Porque Acá mi amigo Medio Medio Debilucho Voy a agarrar este Que está acá Y tener Lo que le comentaba Tener dos canales Con Uno de juego Y el otro de ¿Qué pasa? ¿Por qué suena así la música? Es medio Medio complicado Por eso Voy a empezar a subir Los juegos acá Ok Vamos a arrancarle el brazo Disculpa Facha No te molesta Este brazo Te lo voy a sacar Ay, ay, ay Se desangra Se muere Se muere Se muere Pero si le puse El suero Porque murió ¿Y cómo lo voy a hacer? Si no Re difícil No me dio ni tiempo Ni agarre el brazo Bueno Vamos a intentarlo de vuelta Vuelvo a comentarles Mientras va a hablar Acá la señorita de vuelta Eh Que justamente Voy a subir Juegos como este Capaz que Minecraft Capaz que Me gustaría jugar Minecraft Pero No sé Con mis Alumnos O con ustedes Los suscriptores Eh Me gustaría hacer Un montón de cosas La verdad Con el tema De los gameplays Pero Eh Depende del apoyo Que ustedes le den Obviamente Eh Piumba Depende del apoyo Que ustedes le den Obviamente Eh Vamos a Vamos a subir El Vamos a subir Más juegos Ya sea de También Rocket League O Algún juego de disparos Ya vamos a ver bien A ver ¿Qué te faltó Fachero Porque te moriste Sos re débil Loco No puede ser Que te arranque un brazo Y ya te muera Bueno Vamos a poner más sangre No sé A ver Vamos a ponerlo Eh Disculpa Ahí Ahí va Por ahí Un poquito En un riñón Te noto un poquito Con frío Está medio desabrigado Loco Esto es re difícil De usar Fiumba No te hace frío ahí Bueno No me podés responder Pero bueno ¿Cuánto de sangre tenés? Ah No tenías nada De sangre Facha Ahí va Ahora sí Eh ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ahí está Disculpa Disculpa Fue mala mía Mala mía ¿Y cómo va la familia? ¿Bien? Ahí Disculpa Me recibí ayer En la En la UNC Era pública Pero el prof Por ahí no venía Sí Es pública Pública ¿Vos cómo anda? Todo bien Che no No te hace mal Está así Tan Tan Como que no te hace frío En el pecho También es como Como es abrigado Me parece Ahí va Estamos Ya estamos Mira Con esta sangre Y con Lo que te voy a poner Después Basta joya No te hace falta Nada más Ahí va Ahí va Chupa Chupa Toda la sangre Cuando se acabe Ahí va Ahora sí Ahora vamos con esto ¿Esto se pone ahora O se pone después? ¿Qué dice Taza de pérdida De sangre? Che ¿Se pone ahora esto? ¿Qué onda? Si ustedes pueden Decirme en los comentarios Que otro tipo de juego Quieren que juegue Eso también Estaría bueno Vamos a hacer No Vamos a ponerle Dono Esa cosa Que se muera de vuelta A ver Ahí está Ahí va ¿Qué clase de juego Quieren que juegue? Y Si les gusta Este tipo de video También Obviamente Denle like Apoyenlo Vení para acá Rápido 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 Dejamos este acá No te muera 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 Ponete Bueno Perdió mucho Estamos bien Estamos bien Vamos ahora con el otro Una pregunta ¿Tu familia Sabe de esto? Hoy te lo puse El rebe al brazo Una pichicata ahí Un ibuprofeno 400 Un poquito de ambucidal Ambucidal dúo Ambucidal Un poquito de veneno Para rata Ahí en el cuello Che Como que está Medio como Cruzado Trate La música Me pone más nervioso Bueno Ahí está La pichicata esa Acomodo mi brazo Y disculpa Me parece que Te pica por acá Ahí te pica ¿No? Ahí vengo Piuma Ay 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 Vamos 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 Pelado Vas a vivir Pelado Vas a vivir Vas a vivir Pelado Vamos Vamos Se 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 Cinco Minutos Tiempo Record Ah no Era al menos De cinco minutos Bueno Cinco con tres Tampoco para tanto Está bien Mira patología A A positivo ADN Hacido Chivo Nucleico Está abajo En sodio Por eso Así que bueno Espero que les haya gustado Este video No sé cuánto va a durar Pero Quería Subirlo así como Para Que tengan algo Divertido Para que No me escuchen Siempre Contándole Cosas Hablando A la cámara Nada más Pero espero que les haya gustado Este video Y bueno Si quieren que sigamos El siguiente capítulo Va a ser En menos de siete minutos Sin perder Más de Cinco Mil litros De sangre Y si ustedes Quieren Podemos continuar Esta serie Y jugar El Surgeon Simulator En modo historia Que es Esto es lo que estoy jugando A ver Vamos a ver O sea Tengo que dejar El brazo acá Para hacer No sé qué cosa Ah Ya sé Me acordé Yo me acuerdo Que usaba Los pies O la pierna Para tapar Los brazos Y yo ¿Qué querés que haga? ¿Dónde está Julián? Julián Julián Alvarez ¿Qué tengo acá? Pierna Brazo Intestino Grueso Uy Hay un montón De brazos Bueno Si a ustedes les gusta Este video Denle like Y Está por decir La clase que viene Estoy Está súper Modo Profesor Y Si Si ustedes me dicen De qué manera Puedo agacharme Eso también Se lo agradecería Porque No sé cómo agacharme Se supone que yo Puedo pasar por acá No A ver Bueno Eso Y Nos vemos en el próximo Video de gameplay Díganme A qué quieren que juegue también Y En el próximo video O en los próximos videos Puedo jugar algo Así que nada Nos vemos Un saludo a todos Y Bye bye